Hace un tiempo pregunté en la pestaña comunidad de acá del canal si querían una review sobre Visa Smart del Banco Estado. La verdad no pensé que más de mil personas le fueran a dar like a esta publicación, pero como ustedes lo hicieron y cumplieron con su parte, lo prometido es deuda. Así que comencemos con este videazo. Partamos con información en general sobre la Visa Smart. ¿Qué es la Visa Smart y por qué tiene este nombre? La Visa Smart es una tarjeta de crédito del Banco Estado y su nombre radica en un convenio entre el Banco Estado y entre la aerolínea Jet Smart. Jet Smart, Smart Visa, Visa Smart, ¿lo pillan? Por ahí va la cosa. Es tan simple como eso, no tiene nada que ver con la palabra Smart que está ligado al tema de la tecnología, por si alguien se lo preguntaba. Yo también la primera vez que escuché Smart pensé que a lo mejor esta tarjeta tenía algo de tarjeta inteligente, no sé, algo así. Pero no, es tan simple como eso. Jet Smart, Banco Estado, Visa, ahí unión de las dos palabras. Antes que se me olvide, la publicidad, porque este video es auspiciado gracias a Isaac Núñez y a mí mismo y a mi tienda de vinilos. Así que si quieres un vinilo de Lana del Rey o de muchos otros artistas, date una vuelta por carnavirécord.cl. Ya, continuamos con el video. Y ahora veamos qué tiene de bueno esta tarjeta. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿O en qué casos vale la pena? Revisando aquí la tarjeta, básicamente encontré 5 beneficios que son los que sobresalen más o diferencian más a esta tarjeta de otras. Recordarle que toda la información de este video es al momento que lo estoy grabando. Esto puede variar en el futuro. Primer beneficio, 10.000 de descuento en la primera compra. El segundo beneficio que vamos a encontrar es el ahorro en alrededor de un 40% en los asientos preferentes zona Banco Estado. El tercer beneficio que vamos a tener y que va a ser totalmente gratis es el embarque prioritario. El cuarto y penúltimo beneficio va a ser el de tener entre 6 a 12 cuotas sin interés. Y el quinto y último de los beneficios asociados a esta tarjeta va a ser la acumulación de puntos. Lógicamente el canje también de estos puntos en la plataforma de Todosuma, que es la plataforma de beneficios que ha desarrollado el Banco Estado. Como vemos, lógicamente esta tarjeta está orientada a viajeros, ya que la mayoría de sus beneficios están orientadas a este segmento, a un segmento de viajes, específicamente a las aerolíneas, en este caso JetSmart. Así que si hay alguien muy viajero aquí en el canal que esté viendo este video, se estará preguntando también cuáles son los requisitos para poder aperturar esta tarjeta. En el caso de que tu perfil encaje un poco con el tema de los beneficios que presta esta misma. Para no estar nombrando todos los requisitos, no le das, se los voy a dejar aquí en pantalla. Pero hay dos que son los que destacan más. Otro en realidad es como lo típico para casi todas las otras tarjetas. Renta mínima, 400.000 de ahí hacia arriba. Y antigüedad laboral también. En el caso de que estemos trabajando apatronados, mínimo debemos tener un año antigüedad. Y en el caso de los independientes, un año también como mínimo desde la iniciación de actividades. Y poseer a lo menos una declaración de impuesto a la renta. Ahora, pasemos a la parte final. Una de las partes también más preguntadas, solicitadas, que es el tema de las tarifas y comisiones de esta tarjeta. ¿Por qué cosas nos van a cobrar Isaac? ¿Y por qué cosas no nos van a cobrar? Cuéntamelo todo. Decime la dura. Entonces, en el apartado de tarifas y comisiones, para la Visa Smart vamos a tener básicamente dos cobros. 0,08 UFs por términos de mantención. Y este cobro será de forma mensual. Y el segundo cobro va a ser un 2,5% por el valor de cada compra internacional. Ahora, un detalle importante que no había mencionado hasta ahora, es que existe una versión plus de esta tarjeta. Por ahí varían un poco los beneficios. Se los voy a dejar aquí en pantalla la comparativa de la Visa Smart normal con la Visa Smart Plus. Y a nivel de comisiones también tenemos una pequeña gran diferencia, se podría decir. ¿Qué es? El tema de la mantención en la Visa Smart Plus va a ser un poco más elevado. Va a ser de 0,11 UF. Pero en el caso de esta tarjeta, la Visa Smart Plus, no vamos a tener comisión por tema de compra internacional. Así que es una buena alternativa para aquellas personas que compran mucho internacionalmente. Nos ahorramos el tema de la comisión por ese concepto. Ahora, impresiones finales y la pregunta del millón. Dejando de lado el tema de servicios al cliente del Banco Estado, que ya todos sabemos cómo es. ¿Vale la pena o no esta tarjeta? Bueno, personalmente creo que esto va a depender mucho si, uno, viajas mucho de partida. Segundo, si es que utilizas la aerolínea JetSmart habitualmente. O si compras mucho internacionalmente. Si la respuesta es sí a estas tres cosas, yo creo que sí tiene mucho sentido sacar esta tarjeta. De lo contrario, ahí habrían otras alternativas que pueden resultar mucho más interesantes incluso para los viajeros. Pero eso ya es material para otro video. Así que mientras, les voy a dejar más videos de tarjetas por aquí. Y videos sobre reviews de productos interesantes también que han pasado por este canal a este otro lado. Así que, se cuidan. Comen agüita. Y nos vemos en el siguiente videoazo. Adiós con sus cuerpos.